Probablemente ya Me vine al sol olvidado Y mientras tanto yo me he seguido esperando No me he querido ir, parecía un día Porque tú me has volvido, me encuentres la vida Por eso estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Ahora que siempre no encuentres la razón Quizá era como ayer y nunca más regalos Probablemente estoy pidiendo el saldo Se me olvidaré Y a todos los pecados Y nunca volverás Que nunca existen Se me olvidaré Y eso yo me quise Por eso estoy en el lugar de siempre Por eso estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Por eso estoy en el lugar de siempre Por eso estoy en el lugar de siempre Y a todos los pecados Y a todos los pecados Y nunca más regalos Probablemente estoy Y a todos los pecados Se me olvidaré Y a todos los pecados 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 Que nunca volverás Gracias.